Ya es el último rincón ¿Qué importa saltar? ¿Qué importa caer? ¿Qué importa los pisos? Todo puede desaparecer de una vez Es el último rincón Nos vimos, pero lo vimos que no iba a faltar Otra oportunidad hasta que vimos que la gente es como el mar Te puede llevar hasta el último lugar Hasta el último lugar ¿Qué importa saltar? ¿Qué importa caer? ¿Qué importa los pisos? Todo puede desaparecer de una vez ¿Qué importa bajón? ¿Qué empiece a llorar? ¿Qué se ha dormido? Todo puede desaparecer de una vez Todo empieza a cambiar antes del amanecer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Qué importa saltar? ¿Qué importa caer? ¿Qué importa los pisos que van a dar? Todo puede desaparecer de una vez. ¿Qué importa cuando el pie empiece a chover? ¿Qué se ha dormido? ¿Qué es para si todo empieza a cambiar desde el amanecer? ¿Qué importa si el pie empiece a chover? ¿Qué importa los pisos que van a dar? Todo puede desaparecer de una vez. ¿Qué importa cuando el pie empiece a chover? ¿Qué se ha dormido? Todo empieza a cambiar desde el amanecer. Tod empiece a empezar algo. Tod empiece a ir a hacer con una vez en donde se sit a marcha. No iba a trabajar por acá. El pie. Que qualcosa que��면 n'anight con la tierra. ¡Suscríbete al canal! Tla men�Castоре. Si itens. Los caminos. ¡Suscríbete al canal! Co berries de肩 ochrors! No pozi�. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!